Esta historia del juicio, a ver, de los más escabrosos de la historia de Hollywood, porque para mí de las cosas que se han ventilado, horribles. ¿Está por terminar? Bueno, técnicamente ya terminó el juicio en su etapa de juicio. Ahora lo que falta es la deliberación del jurado. Como les conté recién, es Memorial Day, es feriado, entonces por esa razón no se reunió hoy el jurado, se va a reunir mañana. Pero atención, puede terminar mañana mismo o puede llegar a extenderse por los próximos días, hasta el viernes. Pero todos dicen que no, que va a tener una resolución rápida. Ahora dicen qué es lo que va a pasar y bueno, tenés apuestas de todo tipo, pero hay un sentimiento generalizado, digamos, en las redes sociales y en las charlas del día a día, de una suerte de sensación de fraude más que de impunidad, que es, acá no va a pasar nada. ¿Por qué? Recordemos, Johnny Depp le está pidiendo 50 millones de dólares como resarcimiento a Amber Heard, porque sostiene que su editorial que publicó en el Washington Post en 2018, hizo que a él lo marginaran de Hollywood y que nunca lo llamaran a hacer más películas. Y ella le hizo una contrademanda que se iniciaría después, pero que puede tener un adelanto, esa contrademanda, la misma deliberación del jurado, Chequeviento se empezó a levantar, perdonen, por 100 millones de dólares. 100 millones de dólares, o sea, el doble de lo que le pide Johnny Depp. ¿Qué dicen que va a pasar? ¿Qué es lo que creen acá que va a pasar? Y que de las 12 denuncias que le hizo Amber Heard, o el equipo de defensa de Amber Heard a ella, son 12 denuncias por violencia, ya sea física o verbal. Que, bueno, algunas se sostuvieron, otras se fueron cayendo. Dicen que de esas 12 denuncias pueden llegar a prosperar dos o tres, y que en realidad a Johnny Depp no le hagan pagar 50 millones de dólares, sino por ahí dos o tres millones. Pero, André, algo que hablamos en los últimos días, que tiene que ver con a quién le crees, a quién le creían en los Estados Unidos. Y que parece que Amber Heard estaba perdiendo ahí la pulseada y que evidentemente había más gente que apoyaba a Johnny Depp que a ella. Esto también se puede traducir, como es un jurado, y está bien que el jurado tiene que estar apartado y no tiene que estar contaminado de lo que pasa afuera, hoy como está la tecnología, más allá de que estén aislados, algo evidentemente deben recibir. Porque la verdad es que el caso, y lo estamos hablando en la Argentina, el caso es, tomó trascendencia mundial. Sí, sí, convengamos que cada uno, incluso cada uno de los jurados, tiene su teléfono celular. Y ahí no estás ajeno. Cualquier red social, y no solamente red social, cualquier página de cualquier portal de noticias, nadie está ajeno a esto. Recordemos que estuvieron haciendo incluso coberturas en las 24 horas. Ya había terminado el juicio, la audiencia, y seguían todavía publicando todo lo que había quedado. No, el interés es total. Mister Sack de White Sack, de Saco Blanco. Escucha, de un 100 a 0, ¿cuánto lleva Johnny Depp a favor y cuánto lleva Amber Heard en contra? Porque, bueno, como dice Mariana, evidentemente en las redes sociales hoy estamos, somos todos permeables al pensamiento, a los comentarios, leemos todos los días todo lo que sale, y si no te lo cuentan. De 0 a 100, ¿cuánto para Amber Heard y cuánto para Johnny Depp en lo que se habla por fuera del jurado, lo que podría ser el veredicto? Mira, es absolutamente desproporcionado. Digamos, si nos medimos en lo que es redes sociales, los hashtags que están a favor de Johnny Depp recibió más apoyo que habitantes hay en la Tierra, 15 mil millones, contra 8 millones de apoyo a los hashtags que son en defensa de Amber Heard. O sea, imaginate... Es mucho. ...la desproporción que hay, a punto tal que la estrategia ahora pareció ser más en ver qué va a pasar a partir de ahora, y de hecho Johnny Depp cuando termina la última audiencia el jueves, empezó a saludar a los fotógrafos, algo absolutamente inusual para alguien de la farándola hollywoodense, se sacaba fotos con la gente, saludaba a los policías. O sea, está tratando de salir con una imagen de bueno, de popular, y a Amber Heard le cuesta mucho más eso, digamos, que naturalmente es menos simpática, ¿no? Bueno, mi querido Adrián Sack, Ricardo Montalbán, abrazo grande, estás allí, impecable, como siempre, todo lo que haces, y que suerte que empiece el verán. O sea, qué bueno. Besos, Adri. Qué bueno. Besos.